Hola a todos, bienvenidos a una nueva videocrónica. Estamos aquí desde Gran Canaria, donde hoy se han disputado las semifinales de la Copa del Rey. Ya tenemos finalistas, o sea, el Real Madrid que ha vencido 59-77 a Libre. Están a Tenerife en un partido donde los tinerfeños aguantaron los tres primeros cuartos, pero que en el último, la gran respuesta de Don Cici Campacho hicieron que los de Pablo Lasso sean los primeros finalistas. Luego vino el segundo partido, un apasionante encuentro, se jugaba entre el anfitrión, el Gran Canaria y el FC Barcelona. Al final el partido acabó con victoria para los azulgrana en un fantástico partido de Thomas Hertel, un base francés que se está saliendo ahora mismo, repartiendo asistentes por todos lados y dando la victoria a su equipo. Por lo tanto, mañana, 5 y media hora insular, 6 y media hora peninsular, final de la Copa del Rey 2018, Real Madrid-Parsay, lo viviremos en Radio Deportiva Cabañal. Nos vemos, adiós.